Música Como un cazador al acecho recorre, cámara en mano, la ciudad y el mundo. Las hojas caídas de un árbol, el cielo plomiso, la sombra de una mujer, nada le es indiferente. 50 años de trayectoria y una pasión creciente para retratar todos los momentos de una vida. Hoy en Dímelo Tú, el genial Aldo César, desde el Centro Cultural Recoleta. Música Yo siempre recibo a mi invitado y le digo bienvenido, pero esta vez nos estás recibiendo vos en esta maravillosa muestra en el Centro Cultural Recoleta, que se llama Pasión por la Imagen. Gracias por recibirnos, Aldo César. Por favor, un placer para mí. Tantos años ligado a esta pasión y que la pasión hay que recrearla, hay que reinventarla, como en el matrimonio. ¿Cómo haces para seguir teniendo esa misma llama del principio hoy? Porque veo fotos desde hace muchos años y fotos muy cercanas a estos últimos años y se nota que tienen la misma pasión. Sí, bueno, yo creo que siempre he dicho que la pasión, a diferencia de la vocación, tiene un condimento muy especial, que es la irracionalidad que uno encuentra en esas parejitas que se miran a 30 centímetros y yo digo, se verán en foco o estarán fuera de foco, tendrán buen aliento o no, pero el amor es así. Sí, entonces la irracionalidad de, te digo, de la pasión, te digo, ayuda muchísimo para hacer fotos, porque necesitas mucha fuerza en ciertos momentos para poder hacerlo. Y además una esperanza todos los días de poder remetar de vuelta, ¿viste?, con nuevos proyectos y sueños. Y bueno, es necesaria la pasión. Por ahí decía también que no has abandonado nunca un proyecto a mitad de camino. Bueno, entonces mi pregunta sería, bueno, me parece que no solo la pasión es necesaria. ¿Qué otro equipito tiene que llevar un fotógrafo para poder realizar estas imágenes tan ricas? Sí, bueno, pero, ¿sabés?, también todo te lleva al mismo punto. Es decir, si no existe una cuestión sentimental entre lo que vos vas a hacer, o sea, si el proyecto no te llega al alma, si no te sentís como tratando inclusive de sublimar cosas que son cosas muy importantes para el país. Yo muchas veces siento eso, yo tengo que hacer algo que exprese lo que es este país, ¿entendés?, esta geografía, esta gente que lo habita, ¿entendés? Y en ese momento es como que asumís una responsabilidad que también te lleva a hacer todo lo mejor que podés hacer en el mejor momento, en un momento justo, buscar el momento apropiado. Y bueno, de eso se trata también, ¿no? Comunicar también, ¿no?, a través de tus fotos. Claro, de estar muy enamorado del proyecto, ¿sabés? O sea que seguimos ahí por el lado del sentimiento y de la pasión, es lo más importante. Pero también decís que para lograr una buena foto te tiene que ayudar Dios, o tiene que haber algo de azar. Bueno, eso es cierto, y hay mucha suerte, la suerte hay que buscarla, pero existe, existe, realmente existe. Y también la constancia, te diría, o sea, repetirse, si uno hace las cosas mal, hay que volver al ataque y hay que ser muy implacable con uno mismo, ser muy autocrítico, te diría. Y bueno, con esa conjunción, suerte, Dios, pasión y creatividad, se puede. Vos hablas también de una continuidad en la búsqueda de esas imágenes. Tal cual, sí, yo creo que la fotografía, como todas las artes, hay que practicarla, te digo. Y siempre dice una gran diferencia entre soñar y concretar, ¿entendés? Porque sueños, uno tiene muchos, después hay que bajarlos a tierra, ¿no? O sea, hay que hacerlo. A veces se superan los sueños y muchas veces no se encuentra la forma técnica de resolverlos. O sea, es un mundo en el cual hay que vivir muy metido, hay que ser muy obsesivo. Y yo cuido mucho mis fotos desde que se revelan, aunque no lo hago ya más yo mismo, digamos, tengo un maestro impresor en el estudio, pero yo estoy detrás de cada imagen que sale del estudio. Es decir, no dejo ni siquiera que se reproduzca en imprentas, en libros, sin que yo vea las pruebas meticulosamente y esté atrás hasta la última prueba o vaya a la máquina para ver cómo sale, ¿no? Porque se puede desbarrancar un enorme esfuerzo en cinco minutos y a esta altura del partido es como que no me hace ninguna gracia. Me parece que nunca te hizo ninguna gracia, ¿no? Por eso los logros obtenidos, ¿no? Y por eso la diferencia, quizás la diferencia, y lo que yo te preguntaba al principio era, bueno, la pasión es un vector importantísimo, pero el trabajo, la perseverancia. Sí, es cierto. Estar con el equipo siempre a cuesta para poder ver lo que uno puede ver. No tener pereza. No tener pereza, bueno. No tener pereza porque te digo que no importa cualquier cosa que me pudiera suceder, si a mí alguien me dice que hay una gran foto y que caminara hasta Luján a la noche para encontrarla, no iría. Es cierto que a veces ves alguna imagen y justo no tenés tu máquina o tu cámara y anotás la hora del día, el lugar a donde la tomaste. Sí, hago lo mínimo que puedo hacer en el Jarakiri, por lo menos queda un registro de algo que después me hace acordar. A veces también veo casas de pasada así con un taxi y digo que calle es, dirección, anoto el lugar, ¿viste? Porque Buenos Aires es una ciudad que te sorprende tanto que vos, si mirás en el plano horizontal, digamos, en el nivel de tu cara, en general ves la mitad de las cosas que tenés que ver. Porque está tan deteriorado a nivel de primer piso, ¿no? Es que los palacios se han mantenido en planta baja como debieran, hay carteles, hay la cantidad de contaminación. Entonces yo miro mucho cuando camino el piso para ver si hay reflejos o cosas en el suelo que son interesantes y miro después como a 10 metros y al infinito, ¿entendés? Y a veces para arriba y ahí descubrís muchas más cosas. El fotógrafo tiene entonces una agudeza, ¿no? En la manera de mirar de alguna manera, no todos los fotógrafos obviamente, pero bueno, Aldo César la tiene. Y es una manera de, como dice algo que está escrito al principio de la muestra, registrar, pero no solo registrar sino de velar. Sí, eso es lo que uno intenta. Lo que pasa es que no hay duda de que la mirada de cada uno es una mirada subjetiva, que ve lo que quiere ver o cómo lo quiere ver o cómo lo percibe. Y ahí hay una gran confusión de muchas personalidades jóvenes del arte o de la fotografía en este caso que piensan mucho en la competencia. Es decir, y no se dan cuenta que el arte existe y existirá por la pluralidad de miradas que hay. O sea, no hay que preocuparse cómo lo hace otro, hay que preocuparse cómo lo hace uno. Esta sería la cosa. O sea... Profundizar ahí. Profundizar ahí para encontrar tu identidad. ¿Entendés? Que es una cosa mayúscula. Yo un día estaba en New York y nos hicieron un reportaje con Ray Bradbury. Y cuando Bradbury le preguntó al periodista cómo se sentía en el mundo, en esa parte del mundo, digamos, Estados Unidos, que es un país con tanta competencia, él le contestó una cosa que quedó grabada en mi mente para siempre. Y le dijo, mire, la competencia me preocupó hasta que yo encontré mi identidad. El día que la encontré me di cuenta que la competencia termina donde comienza la excelencia. Es decir, si cada uno se preocupa por lo suyo y lo hace a fondo y pone toda su vida sobre eso, como han hecho todos los grandes artistas cuando los analizamos en el mundo, pues tiene muchas más chances verdaderamente de ser el mismo y de llegar. Otra vez la pasión. ¿Eh? Otra vez la pasión. Esa es la llama sagrada.